Esta mañana se habló de un tema fundamental para millones de trabajadores, sus esquemas de contratación. Mire, le pregunto desde el estudio de Noticieros Televisa, ¿cómo son sus contratos? ¿Cada mes? ¿Cada tres meses? ¿Cero prestaciones? ¿En noviembre lo despiden y en febrero lo contratan? Pues hoy en la conferencia matutina se informó que más de 5 millones de trabajadores son afectados por esquemas de subcontratación o outsourcing. El propio presidente, la titular de la Secretaría del Trabajo, el director del IMSS, pusieron ejemplos en los que empresas despidieron a todo el personal. Hasta el jefe se despidió con tal de no pagar prestaciones. Hay 51 denuncias, penas de prisión para quien utilice ese modelo, sobrepasando la normatividad y el outsourcing mal utilizado, podría ser perseguido como crimen organizado. Gracias por ver el video.